¿Cómo amarse a sí mismo? Para saber cómo amarse a sí mismo, primero daré mi definición de amor. A nivel personal he aprendido que el amor es el respeto, comprensión, perdón y agradecimiento a ti mismo, como para todo tu alrededor. El amor es la energía curativa más poderosa que existe. Es respetarte de tal manera que tú mismo nunca te ofendas en palabra, acto, pensamiento o decreto, sin importar las circunstancias por las que estés atravesando. Explicando de esta manera, que cada palabra que salga de tu boca sea de paz, de comprensión. Piensa cómo te hablas cuando te equivocas en algo. ¿Cómo te consuelas a ti mismo? ¿Qué palabras te dices? Obsérvate y analiza que las palabras que te dices cuando cometes algún error, normalmente son como te hablan las personas que estaban a tu alrededor en la niñez. Es algo aprendido sin querer. Es inconsciente. En las escuelas nos han enseñado a leer y escribir, solo que falta enseñarnos algo importante, cómo utilizar esas palabras para amarnos, respetarnos, y esto nos crea una mejor vida. Energéticamente, lo que sale de nuestra boca es una vibración que se manda al universo para crear tu futuro. Creemos que cuando insultamos a los demás, no afectará nuestra autoestima o nuestro amor por nosotros mismos. Y claro que afectan esas palabras, ya que tenemos una parte de nuestro cerebro que es inconsciente. Esa parte no sabe distinguir que tú insultes a una persona. Por ejemplo, el decir tonto a una persona, pensaríamos que no te afectará a ti. Esa parte del cerebro que le llamamos inconsciente, cree que te lo dices a ti mismo. Por lo tanto, esto almacena y crea situaciones a futuro para que tú te sientas así. Es por eso importante aprender a corregir cómo utilizar las palabras que salgan de nuestra boca. Para eso es importante tus pensamientos. Tú decides qué tipo de pensamientos quieres tener, positivos o negativos.